Hola, Ortera. Me han preguntado cómo plantar ajo en casa, cómo sembrar ajo en casa todo el tiempo. Bueno, pues es muy fácil. Y diréis, ¿y qué haces con un rosal en la mano si estamos hablando de ajos? Es que es muy fácil porque podéis aprovechar cualquier maceta que tengáis. Y lo que voy a hacer en este vídeo es no solo explicarte cómo plantar ajos y qué ajos valen la pena, sino que además te voy a explicar cómo tener bien lo de las macetas para que no te falle, que no se te sequen, que no queden pequeños... Te lo explico. Te enseñaré cómo sembrar ajos en casa todo el tiempo, pero hay algunas cosas que haría en el vídeo muy largo. Por ejemplo, temas relacionados con la rotación de cultivos, la asociación... Esto tienes que verlo en otros vídeos del canal. Suscríbete, porque hay otros vídeos que serán de tu interés si te interesa también este tema. Y vamos al lío. Para plantar ajos, también si te planteas hacer el barcón comestible o huerto urbano, llámale como quieras, maceto huerto... Lo más importante son los recipientes. Y ya digo recipientes a propósito, porque cuando dices maceto huerto ya parece que es que tienen que ser macetas. Y las macetas acostumbra pasar que no es el mejor espacio para cultivar hortalizas. Te voy a explicar primero de todo cuál es el recipiente más barato, más barato que puedes conseguir para empezar tu huerto urbano y para plantar los ajos. Bueno, aquí veis una bolsa, es un saco de tierra. Aquí ya ha habido plantado pepino y hubo cuatro lechugas. Entonces, ya hay un vídeo donde os explico cómo hacer esto. Esta es la forma más fácil de plantar. Después os explicaré si tienen que ir juntos, si no tienen que ir juntos los dientes y en qué dirección. Pero esta es la forma más fácil que tenéis de tener un recipiente para cultivar. Este plástico de las bolsas no está preparado para aguantar los rayos ultravioletas. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo se vuelve quebradizo y no funciona. Pero uno o dos años lo vais a poder tener operativo. Y mientras tanto podéis ir haciendo acopio de material para haceros los recipientes, hacer macetas grandes o lo que sea. O sea que ya lo veis, muy fácil. Ya tenemos cinco ajos tiernos plantados en una bolsa de 50 litros que previamente había habido otra cosa. El otro recipiente que podéis usar es las macetas que ya tengáis. Yo en este caso ya los planteé hace una semana y ya han empezado a enraizar. Veis aquí, ha empezado a sacar raíz. Ahora pondremos otro. Este caso concreto, esta maceta en realidad no es para mí. Ya sabéis los que seguís el canal que tengo huerto. Hay unos vecinos nuevos en la casa de al lado. Son gente muy maja. Tienen un terreno para cultivar fabuloso. Pero tienen niños y tienen mucho trabajo. Me dijeron, es que tenemos mucho trabajo. Y les voy a regalar este rosal. Pero en realidad no le regalo un rosal. Le regalo rosal con los ajos tiernos. Lo que quiero regalarles es el placer de cosechar algo que pueden plantar y cuidar ellos. Y que vean que realmente para hacer un huerto, que no hace falta tener un motocultor con un tractor y preparar todo el terreno y tener un trabajo tremendo. Que es que con cualquier rincón el ajo tierno se puede plantar y no tiene ningún problema. La verdad es que no da ningún problema. Y se cosecha rápido. Por lo tanto, podéis usar recipientes que ya tengáis. Macetas en las que ya tengáis fresones, en las que tengáis plantas. Incluso lo podéis llegar a hacer en las de plantas de interior. Siempre y cuando las hayáis trasplantado hace poco. Si llevan mucho tiempo en el mismo sitio, quizá el ajo no será lo mejor para que estén allí. Y esto, para mí, es la mejor maceta pequeña que podéis conseguir para hacer un huerto urbano o un balcón comestible. Y por varias razones. La primera es que si buscáis un poco, es un reciclaje que está bien. Cualquier pescadería, sobre todo restaurantes, los tiran en grandes cantidades. Este en concreto lo voy a usar para otra cosa, pero hoy voy a plantar aquí los ajos tiernos. Y ya lo veréis en otros vídeos. Otra vez, ¿para qué más lo uso? Otra vez, suscríbete. ¿Qué ventaja tiene el Porespan? Tiene una ventaja muy clara y es que es un aislante térmico. Entonces, en verano, cuando hace mucho calor, el gran problema por el que se secan muchas plantas de huerto urbano o de balcón comestible, es que el sol incide sobre la maceta, seca el cepellón y la planta sufre mucho. Y esto te da o plantas pequeñas o pocos frutos o directamente te las mata. En cambio, con esto, se retiene mejor la humedad. Las raíces no sufren tanto con los cambios térmicos. Ahora que estamos en otoño, aquí cuando estamos grabando este vídeo, que la temperatura que hay en la madrugada, en la que hay a mediodía, pues tiene bastante diferencia. Con estas macetas, las plantas sufren menos. Veis aquí tenemos un saco en el que ya hubo una tomatera, de la que usé para hacer el vídeo. Nos dio algunos tomates. Nunca van a dar tanto las hortalizas como si las plantáis directamente en el suelo, sobre todo si el suelo es bueno. Aquí veis las raíces más grandes que han quedado. Yo la corté en su momento, ha rebrotado, pero con el frío que empiezo a hacer ahora, le quedaban dos días. Esto va al compost. Entonces, ponemos la tierra que ya habíamos usado para la tomatera. Y aprovecho para comentaros el tema de rotaciones. Sabéis que la tomatera, y si no lo sabéis, suscribiros al canal otra vez, la tomatera es muy exigente en nutrientes y el ajo también. Pero el ajo tierno no. Entonces, podemos usar tranquilamente esta tierra para hacer ajos tiernos que no va a haber ningún problema. Ya tenemos esto. Importante cortarle, ya lo hemos hecho antes, cortarle algunos puntos abajo. Mejor un cuchillo de sierra siempre. Y si la caja huele a pescado, pues no os preocupéis, porque unos cuantos días en la intemperie y el olor se va. Vamos a hablar del riego. Importante el drenaje. Pero hay dos temas muy importantes a decir en el riego si vais a hacer un balcón comestible o vais a cultivar en terraza. El primero es que sepáis que es importante que podáis recoger el agua con la que regáis. Y os diré por qué regamos con más frecuencia y cada vez que regamos, todos los nutrientes que deberían estar a disposición de los cultivos, de las plantas, se van con el agua. Cada vez no, pero poco a poco se van yendo. Entonces, si este agua la podéis recoger y la podéis recircular, estos nutrientes no se pierden con tanta facilidad. Esta es una de las razones por las cuales es tan frecuente que la gente que empieza con el huerto urbano, o al menos con lo que yo me he encontrado cuando me vienen con consultas o el balcón comestible, que las hortalizas salen pequeñas, los frutos son pequeños, es porque la tierra va perdiendo nutrientes mucho más rápido que si cultivarais directamente en el suelo. Por lo tanto, este agua, intentad recircularla. Tened debajo bandejas o un plástico o lo que sea para recoger. Si tenéis la suerte que encontráis las cajas con la tapa, perfecto. Y si no, lo que he hecho, yo a veces que pongo una caja encima de la otra y la de abajo me recoge el agua. Como que está aislado, este agua no se evapora y con esta vuelvo a regar de nuevo. La segunda cosa importante en cuanto al riego es que si lo podéis automatizar es mejor. Ya sé que en un balcón, en una galería, en un piso, en ciudad, no hay un grifo fuera. Ya lo sé. Pero en el caso de que tengáis oportunidad de montarlo o que podéis hacer algún tipo de montaje para garantizar que el riego sea al máximo automatizado posible, mejor. Porque otra razón por la cual se echa a perder un huerto urbano o un balcón comestible con frecuencia y algunos que estáis mirando el vídeo probablemente si ya lo habéis probado os habréis encontrado con esto es que estás unos pocos días sin regar o llegas por la noche de trabajar y el sol intenso en verano te ha dejado todo seco, seco. Entonces es importante también este punto. Además porque no provocaréis estrés si el riego es más regular, no provocaréis estrés y hay cultivos que necesitan este riego regular. En el caso del ajo lo que odia mucho es el encharcamiento. Si el drenaje no es bueno y el agua se queda aquí, problema. Entonces recoger el agua, si puede drenar por gravedad, aunque regaláis mucho, no tiene que ser un inconveniente pero sobre todo aseguraros que drena bien, ¿vale? Porque si no el ajo se pudre y no va a prosperar, no van a ir bien las cosas. El sustrato. El sustrato es importante el que tengáis a mano. Pero si pensáis plantar cabezas de ajo es bastante complicado, ya os lo avanzo ahora a hacerlo porque es muy exigente en nutrientes. Entonces tendréis que añadir ceniza porque la cabeza de ajo se hace más grande o no en función del potasio que haya en el suelo. Y la ceniza tiene mucho potasio. Obviamente vigilar con el tipo de ceniza que le ponéis. O coged una formulación, podéis comprar un tipo de tierra que sea para flores. Las formulaciones de tierra para flores tienen más fósforo y más potasio, son ideales para los ajos. En cualquier caso, pensar en que el sustrato esté bien y tenga un buen drenaje. Usar lo que tengáis a mano. Podéis mezclar, si queréis, una parte de sustrato nuevo que hayáis comprado o con pos que os pasen o que podáis conseguir o humus de bosque con tierra que ya tengáis de las macetas que ya tenéis. Pero en cualquier caso, aseguraos de que haya ceniza o de que tenga una formulación para flores porque tendrá más potasio. Vais a asegurar que las cabezas de ajo crezcan más. Otro factor importante, la insolación. Sin insolación las plantas no crecen. ¿Cuánta insolación? Pues mirad, 7 horas mínimas para los ajos. 7 horas y para el huerto en general. 7 horas mínimas de sol directo para el ajo. Si no tenéis sol directo, olvidaros. No, yo es que tiene muy buena orientación. No, es directo o no es directo. Porque si es sombra, el ajo puede crecer en semisombra pero no se os va a dar también. En el caso del ajo tierno va a ser muy delgado. No vais a tener toda la producción que podáis. Y para ir avanzando el vídeo voy a empezar a desgajar los ajos. Otro tema importante que tenéis que tener en consideración es las asociaciones. Hay asociaciones que son más favorables y otras que no le gustan nada al ajo. No plantéis el ajo donde hay leguminosas. Ni con las habas, ni con las judías, ni con los guisantes. Y si tenéis alfalfa o alguna cosa así que estáis haciendo experimentos en el balcón comestible, en las macetas, tampoco. Se odian. No funcionan bien. No prosperan ni unas ni otras. En cambio, yo siempre las he plantado. He plantado los ajos, por ejemplo, con las fresas. Las fresas es un cultivo muy fácil de hacer en balcón comestible o en huerto urbano. También es muy fácil de hacer el perejil. No tiene ninguna dificultad. Las fresas y el perejil combinan bien entre ellas. Les gusta que los ajos estén por medio. Tampoco es un problema. En este caso estoy pensando en ajos tiernos. No en ajos de cabeza. Y con los rosales también es una asociación que es muy típica. Ajos tiernos y rosales funciona muy bien. Y en cuanto al ajo, ajo tierno o cabeza de ajo. Yo os desaconsejo completamente, os lo desaconsejo del todo, que hagáis las cabezas de ajo en maceta, en huerto comestible. Y os voy a decir el porqué. Lo he hecho varias veces. Es un cultivo que es muy exigente en nutrientes. Nunca se os va a hacer tan grande como sería en el suelo. Y tiene un inconveniente gravísimo. Y es que tarda entre 6 y 8 meses en formarse la cabeza de ajo. Entonces doy por supuesto que en la inmensa mayoría de los casos, vuestro huerto urbano o vuestro balcón comestible es pequeño. El espacio es oro y tener un cultivo que tarda de 6 a 8 meses en formarse, que es tan exigente ocupando espacio, pues tiene poco sentido. En cambio el ajo tierno lo cosechas mucho antes. En dos meses, dos meses y medio, a veces antes de dos meses, también depende del grosor que quieras, ya puedes cosecharlo. En el tiempo que sacas una cabeza de ajo, en el tiempo que cultivas esto, puedes sacar 3 cultivos de ajos tiernos. Entonces ya me dirás, yo francamente pienso que para hacerlo en huerto comestible o en terraza no tiene sentido. Pero si lo queréis hacer, ya os he explicado cómo. El sustrato tiene que ser muy rico, bien drenado, que tenga potasio. Y lo que haréis en todos los casos es plantar los dientes de uno en uno. Por eso los estoy separando ahora. Fijaros que algunos, por ejemplo, tienen alguna imperfección. Estos los vais a descartar. Yo siempre lo que hago es que separo y me quedo los más grandes y son los que planto primero. Si me faltan dientes de ajo para plantar, pues entonces plantaré los más pequeños. Si no los pequeños, me los llevo a la cocina y no pasa nada. Y en este punto alguien dirá, ostras, pero es que a ver Albert, es que el ajo tierno se hace plantando... Suerte que me queda una. Se hace plantando toda la cabeza. Entonces los ajetes salen todos aquí y se arranca. Se hace así en el huerto convencional. Pero yo me dedico a la permacultura. Soy diseñador en permacultura y nosotros rediseñamos las cosas. Nos preguntamos por qué esto se hace así o se hace así. Y la razón de que se haga con toda la cabeza es que es más fácil, es verdad, pero porque tradicionalmente el huerto, el ajo tierno, cuando tú plantas el ajo tierno en el huerto convencional, tú tienes una zona que es para ajos tiernos. En cambio, si tú te dedicas a plantar ajos tiernos de uno en uno, los puedes intercalar con varios cultivos. Te puedes saltar la rotación y los puedes poner entre las lechugas, en el perímetro de los bancales, entre las acelgas. Puedes hacer que ocupen espacios que tienes muertos o cuando has empezado a cosechar remolachas, donde están las remolachas, puedes ponerlos. Porque sabes que cuando acabes de cosechar las que vengan más tarde, los ajos ya estarán y entonces tienes el bancal limpio todo a la vez. Que no os diga nadie que el ajo tierno no se hace así, el ajo tierno se puede hacer como vosotros queráis. A mí hace 30 años me decían que lo de plantar en macetas o plantar en recipientes, que no se hacía así, que el huerto se hacía directamente en el suelo. Pues esto es lo mismo, rediseñar, reinventar y deciros sobre el ajo tierno que vale mucho la pena, no solo porque lo vais a cosechar en dos a tres meses. Es que además el ajo se forma en una parte inicial, en un primer momento, se forma gracias a toda la reserva de nutrientes que tiene el propio ajo, que tiene el propio diente de ajo. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque el sustrato sea muy pobre, van a crecer. Por eso es una buena idea para empezar un huerto, os animo a que lo hagáis o a que lo hagáis en casa de vuestros padres, de los abuelos. Es un buen principio para empezar un huerto escolar, incluso puede ser dentro del aula, recordar siempre las horas de insolación. ¿Cómo se planta el ajo? Pues mirad, ya lo habéis visto en este que hemos cogido antes, la punta va hacia arriba siempre y la raíz, la parte ancha va hacia abajo, que es la que va a echar raíces. Si lo ponéis al revés va a tener serias dificultades para prosperar y no va a ir bien la cosa. Y me preguntaréis, bueno, ¿y la luna? ¿No vas a decir nada de la luna? Pues mira, no voy a decir nada de la luna. Quiero que lo probéis vosotros, plantar ajos en luna llena y plantarlos en luna nueva. Y abajo en comentarios explicáis lo que pasa en cada caso. Os dejo aquí dos vídeos que pueden ser de vuestro interés y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!